Cantar es ser yo misma. A mí me gusta interactuar con las personas, proyectar algo positivo y felicidad. O sea, me gusta vivirlo, casi actuarlo. Vamos a darle. Hey. And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me? Woo! Now if I give you me, this is how it's got to be. First of all, I won't take you kidding on me. Tell me, who can I trust if I can't trust in you? And I refuse to let you play me through a fool. You said that we could possibly spend eternity, yeah. And that's what you told me, that's what you said. You have to be fulfilling on my knees. If you really want me, baby. Give you all my trust, would you come for me, baby? And if you knew that, would you lie? If you don't lie, it's a mentiroso. Woo! Don't lie, don't lie. Woo! Baby! If you knew, woo, 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 don't lie, yeah, yeah. If you want my love. MUCHAS GRACIAS. QUÉ MARAVILLA. BIENVENIDA, BIENVENIDA A LA VOZ. ¿CÓMO TE LLAMAS? MUCHAS GRACIAS. ME LLAMO JEYCIE TORRES Y SOY DE ORLANDO, FLORIDA, PERO SOY NACIDA EN CUBA. ¿QUÉ? YO CREO QUE ESE, EL ARTE DE LA MÚSICA, APARTE DE HACER UNA GRAN INTERPRETACIÓN, ES TENER ESA CONEXIÓN CON EL PÚBLICO. Y DEFINITIVAMENTE TIENES MUCHAS CUALIDADES PARA LLEGAR LEJOS EN ESTA COMPETENCIA. BIENVENIDO AL TEAM W. MUCHAS GRACIAS. PARA MÍ ES UN HONOR. LO QUE TÚ ERES ES UN PAQUETE COMPLETO, PORQUE TIENES LO QUE HACE UNA SHOW GIRL, BAILAS, CANTAS, Y SE VE QUE LO DISFRUTAS, Y ESO ES LO MÁS BONITO. HASTA HACER RÍO, VISTÉ, ASÍ. Y QUE QUÉ BELLEZA. VIVE, 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 VIVE. VEJAMOS, PATRÓN. CALMA, PUEBLO. JAJAY. JAJAY. JAJAY, AHORA SI VAMOS A HABLAR EN SERIO. CUANDO EMPEZASTE A CANTAR, YO ME DEMORÉ UNOS SEGUNDOS, PORQUE ESE MOMENTO DE LA EMOCÓN, AL PRINCIPIO, ENTRASTE UN POQUITICO DESCONTROLADA. PERO UNA VEZ LO ROMPISTE, YO SENTÍ LA FUERZA, SENTÍ LAS GANAS, Y POR ESO UNDÍ ESTE BOTÓN. YO QUIERO REGALARTE UN POQUITO DE MI AGUA. NO, NO LE DEJES, NO, 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 NO LE DEJES ESO. NO LE DEJES ESO. ESO NO ES AGUA. NO, ES AGUITA. ESO NO ES AGUA. LO QUE PASA ES QUE ES AGUA DE UNA CASCADA MUY ESPECIAL QUE TENEMOS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, QUE TIENE UNOS PODERES MÁGICOS. ES UNA AGUA ESPECIAL QUE NOS MANDAN. AHORITA DESPUÉ. DESPUÉS YO TE MUESTRO. ¿DÓNDE VENDEN ESA AGUA? NO, NO, NO LA VENDEN. NO LA VENDEN. YO ME VOLTEÉ LA PRIMERA QUE ME VOLTEÉ. PORQUE SOY INTELIGENTE, RÁPIDA, MUJER, ASTUTA. Y ME ENCANTA COMO CANTAS, ME ENCANTA QUE BAILAS TAMBIÉN, QUE TE RIES EN MEDIO DE LA CANCIÓN. ELLA SE VE QUE ES UNA MUJER MUY VISIONARIA, QUE QUIERE CRECER EN LA MÚSICA. ELLA SABE CON QUÉ EQUIPO TIENE QUE IRSE. CONMIGO. PORQUE SE LE VE, SE VE QUE HAY UNA CONEXIÓN MUY GRANDE. UY, UY. A VER, HA LLEGADO EL MOMENTO. ¿CON QUIEN TE QUEDAS? COMO DICE. UY. 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 Dale, 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 dale. Traté de darle un poquito del agua mágica mía, después de esa interpretación. Bueno, no funcionó, porque al final se fue con W. CUATRO COACHES SUPER ESTRELLA. HARÁN LO QUE SEA. MERECE TENER ÉXITO EN LA MÚSICA. PARA TENER EL MEJOR TEAM. ME VOY A QUEDAR AQUÍ HASTA QUE TU ME ELIJAS. LA VOZ. DOMINGOS. 9-8 CENTRO. POR TELEMUNDO.